Más adelante, Claudio, sobre todas las medidas que están tomando, las preocupaciones que aquí en esta ola de violencia y bueno, de tantas crisis, de ambiente clínico, pero también la promoción que se está haciendo sobre este, que no, también de Galos, pero la verdad es que es el interés de todos los empresarios, precisamente que no, no es increíble. Y más adelante se necesitan 17 mil millones de pesos para garantizar el avance de agua en Nuevo León. Y más adelante se necesitan 17 mil millones de pesos para garantizar el avance de agua en Nuevo León.